Quiero escuchar a la banda poderosa Que, 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 que somos Cum, 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 cumbia Vamos a bailar, quiero escuchar a Voz Puebla ¿Dónde está el grito de Puebla? Las Calas, Guerrero, Hidalgo Cum, 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 cumbia La banda chilanga Quiero bailar, quiero gozar Hoy, la voz ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia Escuchemos ¡Bájame la! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Y que más poderoso! ¡Sabroso! ¡Cumbia! Cumbia, venero Todo el avance de San Juanito La Laguna IGZUEL DE MATAMOROS PALAVANZ VERÓN J Resources El PAPAMUERO LA BAMILA NIRANDA ¡Puro babosa, la verga, compa! ¿Qué más poderoso? Como dices, sabroso, es así, es más poderoso, la familia poderosa, que sabe la rueda, oye que buena, es la cumbia, que lleva por título, la cumbia pendeja, así, ya no es la cumbia pendeja, ahora es la cumbia pendeja, el más poderoso, que baile en Nueva York, porque entonces me la cumbia, el día en que me esté muriendo, así, ya no es el sonido famoso, llegaron los pacotes, 116, el más poderoso, Mírame bien, no se apendeje, mírame bien, no se apendeje, mírame bien, no se apendeje, vamos a hablar, vamos a hablar, Sa, 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 sa ¡Sorta! ¡Puede la mano! ¿Y cómo dice hoy? ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Gunia! ¡Gunia! ¡Pero qué sabor! ¡Sabor! ¡Dice hoy! ¡Más sabroso! ¡Sabroso! Bienvenimos y llegamos a ver cómo chingamos, nos vamos. Ariana, cuando te amo, el sonido sagitario, siempre hermoso, de corazón, ponga la mano en tu chimizolmo, ¡Luke en Nueva York! ¡Qué, qué, 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 qué sabor, pero qué sabor! ¡Gunia! ¡Gunia! ¡Dice hoy! ¡Gunia! ¡Así! ¡Gunia! 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 Llegó la formula Cortés de palé Mírame bien, mírame bien, mírame bien, no sea pendeje Y el grito de la chica soltera Para pueblo Chema Conejo, Echimino, Rulo, su pequeño Mateo Internacionales Locosadas, Dinancito Tlaxcala Toda la banda de Secuito a Bayón, hoy y siempre, puro famoso a la verga compa Llegaron los spoilers, la banda de Toluca, el Buscux y el Draghi Toda la banda de corazón Dice Un saludo a la familia Sánchez Ténez Con la Cholulita la Bella Vale, vale, Zoyla La Zoyla desde Brooklyn Yo lo Cholula La familia Capulita desde Cholula Marcos, Marcos Hoy Ya se va Vamos a recordar